qué tal lagartijos cómo están hoy va a ser el primer vídeo del profe biker y les voy a explicar por qué le pusimos ese nombre así es que ahorita nos vemos qué tal lagartijos bienvenidos a mi canal el profe biker donde hablaremos de mi vida como profesor de educación física mi pasión por las motos y los club biker aparte de eso hablaremos de educación física cuidado del cuerpo salud y alimentación sana hoy hablaremos de un tema bien importante espero no te lo pierdas te veo ahorita bye bien lagartijos ya estamos de nuevo el porqué del profe biker a mí me surgió la idea de hacer este canal porque desde chico a mí me gustó mucho las motocicletas yo tenía una influencia de un tío mío que andaba siempre en motocicleta y se veía sagaz se veía fuerte se veía rudo y todo eso a mí me llamó la atención cuando yo quise entrarle la onda de las de las motocicletas pero con el tiempo me hizo la vida que yo fuera profesor de educación física estudié la licenciatura en educación física y me fui a radicar fuera del distrito federal ya como profesor me en el releno de las motocicletas y entré a un club mi primer club se llamó di juaneros entonces en este club empecé a conocer las rodadas empecé a conocer qué es un club cuáles son las finalidades del club ayudar motivar y rodar salir a pasear con las motos entonces con el tiempo empecé yo a platicar a mis alumnos de que yo era motociclista llevaba la motocicleta a la escuela y me empezaron a preguntar hoy aprobé pero qué hacemos qué hacen ustedes en el club que hacen ustedes en las motocicletas y cierto que sale como la televisión de que están en un bar y que hay chicas y que se oye todo esto pues sí efectivamente algunos club eso hacen otros club son más familiares son más dedicados a ayudar a las personas que lo necesitan a grupos a viejitos a niños con problemas de discapacidad niños con cáncer juguetes para los niños de escasos recursos y entonces me fue enrolando en eso y con lo que me preguntaban mis alumnos consejos que yo les doy entonces por eso fue que quise hacer este canal y le puse el profe biker entonces es la razón por la que he querido yo comentarles de este primer capítulo este primer vídeo que es un profesor que le gustan las motos voy a platicar más adelante en otros vídeos de experiencias vivencias anécdotas cosas que pasan en la vida que muchos de ustedes adolescentes y lo digo por mis alumnos que quieren conocer les extraña ven a los motociclistas raros los ven pasar no saben ni a dónde van no saben qué es lo que están haciendo no saben muchas cosas que este canal es para que yo se los explique y que no tengan desconfianza al menos los bikers que estamos aquí en méxico somos personas que nos gusta ayudar hay mucha gente que es profesionista hay profesores doctores ingenieros contadores y también de oficios y de muchos múltiples trabajos que ellos la afición por nosotros es juntarnos y rodar y pasear y darnos este ese lujo como si fuéramos gaviotas aves que vamos libres y nos gusta disfrutar del paisaje y si se puede ayudar al próximo pues ayudamos entonces esa es la finalidad de este primer vídeo en el que voy a platicar con ustedes vamos a echar chistes vamos a hacer anécdotas vamos a hacer cosas chuscas que quiero que ustedes vayan conociendo y que me sigan que me sigan en mi instagram donde va a decir igual el profe biker entonces ya sobre esto del profe y de los motociclistas vamos a hablar sobre salud vamos a hablar sobre varias cosas pero hoy el primer vídeo que quise hacer era para que me conocieran para presentarme y que vean que las personas que son motociclistas a veces tenemos la cara de rudos de malos que así nos ven pero realmente no somos así que somos unas personas que nos gusta ayudar al prójimo y echarle la mano a quien lo necesita entonces este vídeo es muy corto nada más como para introducción de que ustedes sepan que es el profe biker nos vemos en la próxima cita en el próximo vídeo voy a tratar de hacer un vídeo cada semana si si es un poquito complicado porque les quiero decir que también esto de la los vídeos y todo tuve que ayudarme de un sobrino que me echó la mano en la ciudad de méxico otro amigo me prestó su motocicleta yo tengo la mía que después la conocerán pero este quise hacerlo porque él tiene muchos conocimientos y me quiso ayudar entonces por eso hicimos este este vídeo este programa este canal él me ayudó mucho y sin su ayuda de él y de mi amigo que lo conocí de la secundaria que se va a hacer otra historia que les puedo contar más adelante sobre mi vida y sobre mis vivencias entonces creo que eso fue todo y estamos en contacto así es que cuídense gracias mocosaurios por quedarte hasta el final nos vemos en el siguiente vídeo